cómo están amigos gracias por estar nuevamente aquí en información útil recuerda suscribirte a este canal en esta oportunidad quiero pedirte que no cometas este error que muchas personas hemos cometido me incluyo y es debido a las declaraciones que dio el día de ayer el ministro de trabajo y promoción del empleo ya que el ayer indicó que habían dos direcciones web donde tú podías ingresar y verificar si eres beneficiario o no del segundo bono familiar universal la primera dirección que dio el ministro el día de ayer fue ésta no www.bfu.gov.pe de hecho salió hasta un vídeo mostrando la dirección web pero cuando tú ingresas el día de hoy a esta dirección demuestra este mensaje no se puede acceder a este sitio web y te muestra la dirección web no entonces esta dirección no es correcta el ministro también dio otra dirección y dijo que la siguiente dirección donde podía verificar era www.bonofamiliaruniversal.gov.pe él indicó también que en esta plataforma ibas a poder verificar pero cuando tú entras en esta hora te das cuenta pues que no no es la dirección no es la dirección así que te pido que no cometas este error ninguna de estas dos direcciones dadas ayer por el ministro en la correcta la dirección correcta es ésta es bfu.gov.pe es decir no lleva www por favor ingresa la dirección correcta te la voy a dejar en la descripción para que puedas ingresar sin ningún problema ahora este la plataforma oficial donde está toda la información del bono familiar universal de este segundo bono pero si quieres verificar si eres beneficiario aquí está el enlace consulta con tu dni haces clic aquí y te va a mostrar esta página web en esta página web ya puedes ingresar tus datos los números de dni y tu fecha de emisión hace unos minutos subimos un vídeo en el que aún no podías verificar pero en este momento ya puedes verificar vamos a hacer una prueba vamos a ingresar los datos de una persona y vamos a ingresar la fecha de emisión del dni de esta persona por favor recuerda ingresar los datos de manera correcta para que no tengas ningún problema ya hemos ingresado su número de dni la fecha de emisión ojo fecha de emisión para hacer clic aquí donde dice no soy un robot te pide bueno en esta oportunidad que selecciones todas las imágenes donde hay un autobús vamos a escoger las imágenes donde hay un autobús hacemos clic aquí donde dice verificar y luego donde dice acepto la política de privacidad ingresamos y mira te muestra este mensaje tu hogar recibirá el bono de 760 soles la modalidad aún está por definir y mira te indica de que esta persona va a cobrar a partir del 17 de noviembre es decir falta más de un mes para que esta persona pueda cobrar este bono de 760 soles y le indica de que puede afiliarse a cualquiera de estas billeteras digitales porque a través de esta modalidad es que esta persona va a recibir el dinero le dan tres opciones tunki ya pe o bill entonces estimado amigo esta persona va a tener que esperar seguramente a ti te va a mostrar algo parecido las personas que van a cobrar este día sábado son aquellas personas a quienes se les asignó la modalidad depósito en cuenta esta ventana mira te mostraba un mensaje que se va a cerrar en unos segundos así que estimado amigo espero que esta información haya sido útil para ti ya nos muestra si es que eres beneficiario te muestra a partir de qué fecha vas a cobrar así que sólo te pido paciencia estimado amigo ten paciencia si es que tienes alguna duda aquí tienes un teléfono para que puedas llamar tienes la opción de descargar incluso de imprimir esta información en caso lo desees hacer estimado amigo entonces recuerda cuál es la dirección correcta te la voy a dejar en la descripción para que puedas verificar espero que esta información haya sido útil para ti si es que ha sido así dale like a este vídeo compártelo y nos vemos en una próxima publicación dios te bendiga